Claro que ha defraudado porque él como personaje defrauda, porque llega hace cuatro años como el Mesías, que viene con una idea, un proyecto nuevo, un proyecto limpio, vale, y hay gente que lo compra, ¿por qué? Porque está muy decepcionada con la situación que hay, eso pues se entiende. Pero luego es un tío que en cuanto pilla dinero, a saber si lo da al partido, porque no lo sabemos, nos enteramos de dineros que tiene en paraísos fiscales, nos enteramos que se compra una mansión que no podemos comprar la mayoría de los españoles, que tiene un nivel de vida muy alto. El proyecto en sí, claro que decepciona y claro que defrauda, porque el comunismo, una decepción es un fraude. O sea, claro, por supuesto, claro que han defraudado y no han defraudado por tener líos internos o trifulcas internas, porque yo creo que lo hay en todos los partidos. Él hablaba de los sillones, pero no van por ahí los tíos. No, no es por eso. No van por ahí los tíos. El caso Plum. Claro, claro.